Vamos a suponer que tenemos una función que tiene x en el numerador y x en el denominador. Voy a escribir la regla y luego voy a ponerla. Estos límites se pueden calcular fácilmente siguiendo esta regla. Ahora, si el máximo exponente de x en el numerador es mayor que el máximo exponente de x en el denominador, si m es mayor que n, esto tiende a infinito menos infinito. ¿Por qué? Porque esto crece más rápido que esto. x cubo crece más rápido que x cuadrado o x cuarta crece más rápido que x. Si m es igual que n, el límite vale a partir de b. Ahora vamos a dar un ejemplo de por qué. Y si m es menor que n, esto crece más lento que esto. Y como esto es más grande, un número chico, 1 es un número grande, tiende a 0. Ejemplo, límite cuando x tiende a infinito de x cuadrado menos 3x más 1 partido de x menos 2. Esto tiende a infinito. ¿Por qué? Porque el grado aquí es menos de grado aquí. ¿Ok? Límite cuando x tiende a infinito de menos x cuadrado menos 3x más 1 partido de x menos 2. Esto tiende a infinito también. Porque este exponente es más grande que este. Pero para ver si es más infinito o menos infinito, lo voy a poner aquí. El signo es el signo de a partido b. Esto es menos y esto es más, menos entre más, menos. Esto va a tender a menos infinito. Si tú haces una tabla, lo ves. Ahora, ¿cuánto vale el límite cuando x tiende a infinito de 2x menos 3 partido x menos 2? Como aquí los exponentes son iguales, 1 y 1, el límite es 2 partido 1. 2. ¿Vale? Y el límite cuando x tiende a menos infinito de 2x menos 3 partido de x menos 2 es 2 también. Pero hay una diferencia entre este 2 y este 2. Si tú coges, por ejemplo, el 100 y lo sustituyes en la x, vas a ver el número muy fácil. Es un número grande y lo sustituyes. Te quedan 200 menos 3, 197 partido 100 menos 2, 98. Y esto es 2,01. 2,01 te tiende a 2 por arriba. Pues estás por encima del 2. Pero si pones menos 100, te queda menos 203 partido menos 102. Y esto es... También es 2, pero es 1,91. No es el mismo 2. Tiende por abajo. Esto es lo que se llama, de toda la vida, un asíntota horizontal. Y luego, si el límite cuando x tiende a infinito es de, por ejemplo, 2x menos 3 partido x cuadrado menos 4, esto es linda a 0. ¿Por qué? Porque el exponente del numerador es menor que el denominador. Y el menos infinito también sería 0. Con una diferencia. Que uno tiene que ser por arriba y otro tiene que ser por abajo. Uno es positivo y otro es negativo. ¿Cuál es positivo? Este es positivo. ¿Por qué? Porque me da... Si cojo el 10, 20 menos 3 es 17. Y esto es positivo y me da positivo. Pero si cojo un número negativo, menos 10 me da menos 23 partido el número positivo. Esto es negativo. ¿No está largo? Uy, yo no.